Hola chicos, soy WillT16, un futuro pro player como muchos de ustedes Y la verdad que he jugado tanto este juego que de verdad conozco Las ventajas y desventajas que tienen los jugadores de mando Así que la principal desventaja que tenemos es no tener un mando personalizado Un mando con palancas o el no jugar clau Así que por eso hoy quiero ayudar a aquellos jugadores que quieren jugar clau O aquellos jugadores que ya lo juegan Trayéndoles las configuraciones de botones, las más óptimas Las que los mejores jugadores del mundo utilizan Para que así pues puedan ustedes optimizar su juego Editar más rápido, construir más rápido, tener mejor puntería O al menos esas configuraciones que sean más fáciles de usar Para que no se les atrofien los dedos Así que no pierdo más tiempo, comencemos de una vez Porque así es aquí, rapidito, a lo que vinimos ¿Necesitas algo? ¿Te lo doy? Ya mismo hermano Ok, bueno gente Como muchos sabrán, hay varios estilos de jugar clau En realidad hay como dos estilos O los dos más utilizados Y el primero es el clau derecho En el cual pues solo se utiliza la mano derecha Para montar los dedos sobre los botones Y luego está el doble clau Que ya ahí utiliza pues ambas manos Con los dedos sobre los botones Para unir los botones del lado izquierdo Y los botones del lado derecho Así que la primera configuración que quiero mostrarles el día de hoy Es para aquellos que juegan con clau derecho normal O con clau derecho nada más Y esta configuración consiste en Ponerse el editar En el triángulo Tienen que ponerse el editar Aquí en el triángulo Entran al triángulo y se ponen el editar Esos son para aquellos que juegan con clau derecho Ponerse el editar Ponerse el editar en el triángulo Para sacar el pico Lo utilizan en el R3 En el R3 se ponen el pico Como pueden ver aquí Me acuerdo de colocar el pico en el joystick Se ponen el sacar y el guardar el pico en el joystick En el triángulo el editar Y ahora pasando a las configuraciones de edición Que son las más importantes prácticamente El salto siempre se lo van a dejar en el X La verdad pues como tienen clau Pues no hay necesidad de colocárselo en un botón diferente Simplemente en la X ya está bien Porque pues tiene la facilidad de hundir los botones Pero ahora para seleccionar Tienen en el R2 el seleccionar Como todo el mundo lo tiene La verdad que no es necesario que se lo cambien Para ninguno de los dos estilos de clau Pero para este de clau derecho En el R2 está bien el seleccionar Luego el resetear Como pueden ver yo lo tengo en el R3 Es lo que siempre viene Es el lugar predeterminado del R3 Del restablecer a la hora de editar Pero para jugadores de clau derecho Es mejor tener el resetear Y de hecho no solo para jugadores de clau derecho Esta también sirve para muchos De hecho yo me lo quería colocar también Es colocarse el restablecer en el L1 Se ponen el restablecer en el L1 Aquí en esta palanquita de aquí L1 se ponen el restablecer Esto también les sirve para aquellos que no jueguen clau Porque muchas veces lo que vendría siendo este joystick Falla y en vez de restablecer te agachas Y eso la verdad que me hace morir muchas veces ¿Qué pasa? Que no me lo cambié porque cuando me lo cambié No me acostumbraba del todo Y cometía muchos errores Y cometía más errores a tenerlo en el joystick Así que me devolví al joystick Pero para aquellos que juegan clau derecho Es mucho más recomendable que se lo pongan en el L1 El restablecer Y el confirmar yo lo tengo en el L1 Pero no Para los de clau derecho Colóquense el confirmar en el círculo Buscan el confirmar y se pone confirmar en el círculo Así que vamos a hacer una recopilación Vamos a recordar estas configuraciones para clau derecho Y la más importante es el sacar El activar y desactivar el pico En el L3 En el joystick izquierdo ¿Sí? El activar y desactivar el pico En el triángulo se ponen el editar En el círculo pues se dejan el cambiar de modo El X sigue siendo para saltar Ustedes tranquilos, nosotros nerviosos Y esos son como los principales cambios Pero luego ya en el editar En el editar Los controles de editar Colóquense el restablecer en el L1 Y el confirmar en el círculo El seleccionar preterminadamente ya está en el R2 La verdad no es necesario cambiárselo Así que esa fue la primera configuración Para aquellos jugadores de clau derecho Así que espero les haya servido Espero les funcione Y hayan tomado nota Esta configuración de clau derecho Es para jugadores que juegan en Xbox Sí, con mando de Xbox Pueden jugar también en PC En lo que sea Pero con un mando de Xbox Es más común que esas personas Jueguen con clau derecho nomás ¿Qué pasa? Que también pues gente que juega Con mando de PlayStation 4 Pues también puede jugar con clau derecho Ustedes tranquilos Pero así que estas configuraciones Les sirven para estos dos tipos de jugadores Ya sea de Xbox o de PlayStation 4 Y bueno gente Antes de continuar con el siguiente configuración Para doble clau Quiero decirles que si llegamos a 200 personas Utilizando mi código de creador Voy a estarles regalando Pases de batalla O skins de la tienda Entre todos aquellos que utilicen Mi código de creador Así que Si no lo estabas utilizando Utilízalo ahora mismo Solo debes colocar En la tienda de Fortnite Wilti16 Y si llegamos a 200 personas Utilizando mi código de creador Voy a estar sorteando Entre todos ustedes Pases de batalla Y si ya tienen el pase de batalla Pues alguna skin de la tienda Entonces Solo tienen que colocar Mi código de creador Y estarán pues Simplemente participando Además de que apoyándome Y ayudándome Para mejorar los videos Mejorar la calidad De todo lo que hacemos aquí De estos videos Que les sirven mucho a ustedes Así que ya saben Utilicen mi código de creador En la tienda de Fortnite Para que cuando lleguemos A 200 personas Utilizándolo Porque ahora mismo Hay 4 personas usándolo Utilícenlo 200 personas Y voy a regalarle Espases de batalla O skins de la tienda A aquellos que utilicen El código de creador Ahora si continuamos Con la configuración De cloud De doble cloud Y la verdad Que esta configuración De doble cloud No necesita muchos botones Para el lado izquierdo La verdad Es que solo se cambia Un botón Y este botón Es la flecha derecha En el anterior Teníamos el pico En el R3 Para poder tener El pico en el R3 Ahora hago un pequeño inciso Y es que tienen que Tener activada La opción de sprintar Automáticamente Tienen que tenerla activada Pues para que no les Para que su personaje Siempre corra Y no les afecte Pero para esta configuración Vamos a tener el pico En la flecha derecha ¿Por qué? Porque esa es Una flecha La cual pues Nos queda fácil Para oprimir A la hora de hacer El doble cloud De hacer cloud izquierdo Nos queda fácil La flecha izquierda Hay muchas personas Que también utilizan El editar En esa flecha derecha Me equivoqué Perdón No es izquierda La flecha derecha Utilizan también El editar En esa flecha Pueden ustedes también Probarlo Pero pues La configuración Que el día de hoy Les traigo La más sencilla Es colocarse El activar Y desactivar El pico En la flecha derecha El editar Se lo ponen En el círculo Y el cambiar De modo En el triángulo Tienen que colocarse El cambiar De modo En el triángulo Así Pueden cambiar Entre construcción Y apuntado Pues así Podrán cambiar De modo construcción A modo normal O de modo normal A modo construcción Con el triángulo Les va a quedar Bastante sencillo Y pues El editar En el círculo Ahora Vamos con Las configuraciones De edición En el L3 Pues lo que tenían Siempre normalmente Aquí casi siempre va Es lo de Lo de esprintar Y ya está Porque pues El editar No lo necesitamos En ese lado izquierdo Sino que el editar Ya lo tenemos En el círculo Ahora vamos A las opciones De editar El seleccionar Como siempre En el R2 Déjenlo ahí Como está Pero ahora El resetear Van a tenerlo En el R3 Como lo teníamos Anteriormente Para muchos Lo deben tener ahí Otros lo pueden tener En el L1 Ya es cosa que ustedes Vayan probando Obviamente Pero esta configuración Específicamente Tiene El restablecer En el joystick Derecho Lo siguiente es Que el Confirmar Si El confirmar Va a estar En el círculo El confirmar Va a estar En el círculo Así que Aquí hay algo Raro y diferente Para esta Forma de jugar Con doble clavo Para esta configuración Y es que Lo que vendría siendo El triple bind No lo vamos a tener Activado Para esta configuración Que le estoy dando ahora Que es el triple bind Pues tener Todas las opciones De edición En un botón Diferente En cambio En esta Vamos a tener El editar En el círculo Y el confirmar También lo vamos a tener En el círculo Así puede ser Un poquito más fácil Para aquellos que están Apenas empezando Porque así se pueden Acostumbrar mucho más rápido El restablecer Vamos a seguirlo teniendo En el R3 Así que vamos a Recordar Esta configuración Para doble clavo Los cambios más importantes Fueron El activar Y desactivar El pico En la flecha derecha Si El cambiar De modo Normal A modo construcción En el triángulo Si Y el editar En el círculo Ahora vamos Con los controles De edición Y los cambios Que tuvimos aquí Es que el confirmar Lo vamos a tener En el mismo círculo Y el restablecer Lo vamos a tener En el R3 En el joystick Derecho Y el seleccionar Pues como siempre Va a estar En el R2 Otra cosa importante Que les funciona Para ya sea Clau derecho Clau izquierdo Doble clavo Es esta opción De aquí La de confirmar Construcción Al soltar Los pros Tienen esta opción Desactivada ¿Por qué? Porque así Lo que editan Y confirman Todo depende De su velocidad No de la velocidad Que decida el juego Yo la tengo activada Porque aún no me he podido Acostumbrar bien a esto Pero si ustedes Quieren aprender De una buena manera De jugar mucho más veloz Desactivensela De verdad Que les va a dar Mucha velocidad Yo lo he notado No me he podido Acostumbrar Así que la sigo Teniendo activada Pero ustedes Que apenas están aprendiendo Puede que se Acostumbren Mucho más fácilmente Bueno gente Como todo lo bueno Llega a su final Acá llega el final De este gran video Espero les haya gustado Espero les haya servido Espero hayan tomado nota Y espero que Con la práctica Y probando estas Configuraciones Les puedan servir A futuro De verdad Siempre lo que intento Es ayudar Así que Dejen su buen like Si les gustó el video Si al menos Los instruí en algo Y recuerda Suscribirte ya mismo Baja ahora Dale al botón rojo Suscríbete Y activa la campanita Porque así no te vas a perder Los demás videos Que vamos a subir a este canal Porque recuerda Este es tu canal Este es tu familia Hermano La familia de los Warboys Así que bienvenido Recuerda utilizar el código Wilti16 Y si llegamos a los 200 personas Utilizando el código Recuerda que voy a estar Regalando pases de batalla O skins de la tienda Así que Utiliza el código Mándame captura A mis redes sociales Y te agradeceré En un siguiente video Sígueme en mis redes sociales Instagram y Twitter Para mucha más información Sobre mi Sobre el canal Noticias de los juegos Y noticias del canal Muy importantes Que pues deberás saber Si quieres verme en directo Jugando torneos Mejorando Practicando Jugando partidas privadas Con todos ustedes Recuerda Estoy en Twitch Siempre abajo En la descripción Como Wilti16YT En Twitch Jugando muchos juegos random Viendo películas y series Así que disfruta Y si quieres hablar conmigo Personalmente O con tu nueva familia Los Warboys Porque sí hermano Ahora perteneces a nuestra familia Guerreros de la carretera Juntos conquistaremos el mundo Puedes entrar totalmente gratis Al Discord Está en la descripción Para que hagas amigos Encuentes con quien jugar Con quien hacer desafíos Con quien subir niveles En el pase Lo que sea Entra ahí Disfruta Y nos vemos en el siguiente Bye bye Adiós Si tratas de aparentar Algo que no eres Se exprimará La magia igual Que va la ilusión ¿A qué debo enfrentar Salvaje y plenamente El milagro de Wilti? ¡Suscríbete al canal! No seamos en el siguiente